Hola, mis queridos chiquillos y chiquillas de séptimo año, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar una nueva guía de estudio, ¿ya? Soy su profesor Juan Antonio Novoa, Lengua y Literatura, y vamos con esta nueva guía de trabajo. Pero antes de comenzar, como siempre, algunas recomendaciones que son fundamentales para desarrollar de buena manera esta actividad. Mantener una buena rutina en casa. Estudiar en un lugar habilitado para ello y libre de distractores. Cuide la limpieza y el orden. Trabajen sentado en un lugar silencioso, cómodo, con luz. Disponer de todo el material que necesiten para el desarrollo de las actividades. En esta actividad vamos a trabajar con el texto de estudio, la guía de trabajo, su cuaderno, lápices, goma, etc. Desarrollar en el cuaderno o en la guía, manteniendo guardado este material. Porque este va a formar parte del portafolio que será calificado. Utilicen un lenguaje formal en la redacción de sus respuestas. Vamos a disponer aproximadamente de 60 minutos para el desarrollo de esta guía. Pero si requieren más tiempo, no te preocupes, lo puedes tomar. ¿Ya? Así que, con mucha tranquilidad, vamos a trabajar. Nuestro objetivo de trabajo, analizar textos de los medios de comunicación. En este caso, el reportaje. ¿Para qué? Para conocer el tema y estrategias para la lectura de este reportaje. ¿Cómo lo haremos? Contextualizando la lectura de un reportaje, revisando el concepto clave y características del género. Además, desarrollando una actividad de vocabulario para favorecer la comprensión, para luego leer y desarrollar las actividades de antes, durante y después de la lectura, que será nuestra estrategia de comprensión. Veamos nuestra ruta de aprendizaje. ¿Cómo haremos esto? Al inicio, activaremos conocimientos previos. A partir de interrogantes, vamos a revisar el concepto clave, el propósito comunicativo, recordaremos la tipología textual, es decir, el reportaje, y desarrollaremos una actividad de vocabulario, que nos va a permitir una mejor comprensión. Durante el desarrollo, leeremos con el propósito de conocer sobre Alissa Carson, una joven que persigue un anhelado sueño, y aplicaremos la estrategia de lectura antes, durante y después de la lectura. Para que en nuestro cierre, concluiremos, cierto, sintetizando y evaluando qué fue lo más fácil y lo más difícil de la actividad que realizamos. No se olviden que ustedes tienen todas las capacidades, que son muy buenos estudiantes, así que con ánimo, perseverancia, y mucho esfuerzo, vamos a aprender. Hoy trabajaremos con nuestro texto de estudio, páginas 44 hasta la 51. Vamos al inicio de esta guía. Volvamos al título. Que decía, ruta a un nuevo mundo. ¿Qué les viene a la mente cuando se habla de un nuevo mundo? ¿Qué características debería tener para que fuera nuevo? Recuerden anotar las preguntas. Recuerden anotar las preguntas, como les decía, en su cuaderno, e irlas desarrollando. ¿Ok? Vamos a conocer, cierto, el tema y la estrategia para la lectura de un reportaje. Vamos con el concepto clave en primera instancia. El propósito comunicativo. El para qué. El para qué, este tipo de texto. El propósito comunicativo de un texto corresponde a lo que su emisor pretende conseguir al comunicar su mensaje. Por ejemplo, un reportaje tiene como, tiene el propósito de informar. Es un texto informativo el reportaje. Informar un hecho. Otros propósitos comunicativos son narrar. Por ejemplo, son las novelas, son los relatos, los cuentos, etc. Argumentar. Cuando nosotros queremos conseguir algo, por ejemplo. Describir entre otros. Piensa en lo que sabes. Recuerda tu última publicación en redes sociales o un mensaje que hayas enviado por otro medio. ¿Cuál era el propósito de este mensaje? Informar. Contar algo. Argumentar. Describir alguna situación. ¿Cuál fue? Vamos ahora sobre el género informativo. El reportaje es un género periodístico que informa y explica acontecimientos de interés público desde distintos puntos de vista. Para ello, requiere de una investigación rigurosa e incorpora entrevistas, imágenes y otros recursos visuales. A diferencia de la noticia, el reportaje no necesariamente es el resultado de un hecho actual. Puede tratar de un tema del pasado o con proyecciones futuras. Por esta razón, los reportajes son más extensos y profundizan en la información que se entrega. Pero sí, recuerden, que sí, en común con la noticia, son hechos que son de interés público. ¿Ya? Porque también es parte del género periodístico. ¿Ya? Vamos a nuestro vocabulario en contexto. Recuerden estas palabras que van a ser muy importantes durante la lectura. Observen las imágenes y lean las oraciones. Vamos a la primera. Jimena es una jugadora con experiencia en las mejores ligas. Alejandro suele escribir canciones inspiradas en su experiencia. ¿A qué clase de experiencia se refiere en cada caso? Número dos. Habla con alguien que te acompañe sobre alguno de los siguientes temas. Una situación en la que sentiste que te faltaba experiencia o un juego, deporte u otra actividad en la que tengas experiencia. Pues bien, durante la lectura fíjate en qué experiencia necesita la protagonista del reportaje para lograr su objetivo. Y compáralas con las experiencias que viste en las imágenes, compáralas con la experiencia que tú señalaste, ya sea en un juego o que te faltó experiencia, con la de esta niña que vamos a leer. Porque el propósito de nuestra lectura es conocer sobre Alisa Carson, una joven que persigue un anhelado sueño. Pero antes de leer, ¿qué imaginas que tú estarás haciendo a los 22 años? ¿Cómo te ves tú en el futuro? ¿Crees que puedes planificarlo? Justifica tu respuesta. Recuerda ir anotando las preguntas y desarrollándolas en el cuaderno. Vamos a leer y aplicaremos la estrategia antes, durante y después de la lectura. Bueno, ya comenzamos con el antes. Responde a las actividades a medida que avanzas en la lectura. Haz una pausa en el video mientras lees y desarrolla las actividades propuestas desde la página 45 a la 51. Solo hasta la 51. Recuerda que a medida que vayas leyendo, apoyarte en el vocabulario contextual que te permite una mejor comprensión de lo que estás leyendo y ir desarrollando las actividades durante la lectura que te permiten entender de mejor manera el fragmento en que lees. Recuerda que el número está asociado al contexto en que está el numerito de la pregunta. ¿Ya? También es importante la información que va saliendo y que va acompañando las imágenes. Todos estos elementos permiten que tú logres una mejor comprensión lectora. Bien. ¿Ya has leído? ¿Has desarrollado tus actividades durante la lectura? Vamos al después de la lectura. Recuerda que las actividades después de la lectura siempre están centradas en tres habilidades o en tres estrategias de lectura de comprensión. Una que es recuperar información, es decir, extraer información explícita, es decir, tienes que rastear la pregunta en el texto porque está escrita. una segunda estrategia que siempre está presente después de la lectura es interpretación del texto, es decir, a partir de lo que dice el texto, la información que nos aporta, tienes que conjugarlo con tus propios aprendizajes, con lo que tú ya sabes del tema y elaborar una nueva respuesta, es decir, sacar conclusiones, inferir la respuesta. Y también está la valoración y la reflexión que tiene que ver con darle un sentido al texto, una valoración a lo que dice, es decir, formarte una opinión pero con argumentos. Vamos a ver. Desarrolla las siguientes actividades y registren en sus cuadernos la respuesta. Recuerden que esto todo va a ser parte de su portafolio. Importante entonces que esté bien ordenado en sus portafolios. Número uno, ¿qué crees que se necesita para trabajar en la NASA? Número dos, ¿qué serie o película te ha inspirado a soñar con el futuro? ¿De qué manera? Número tres, ¿por qué es importante para Alisa conocer varios idiomas? Número cuatro, ¿cuál es la motivación actual de Alisa para ir a Marte? Número cinco, ¿cómo crees que se sintió Alisa en el panel de la NASA? Número seis, ¿por qué crees que Alisa preferiría volver a la Tierra? ¿Qué opinas de que Alisa haya creado la fundación Blueberry? Expresa una opinión fundamentada. ¿Por qué crees que estar bajo el agua es lo más parecido a estar en el espacio? ¿Por qué Alisa es considerada de las mejores candidatas para ir a Marte? ¿Por qué Alisa quiere estudiar Astrobiología? ¿Cuál es el propósito de la misión Amarte en la que participa Alisa, en la que quiere participar Alisa? ¿A qué se refiere Alisa al decir que se siente en buenas manos? Bien, una vez que esté desarrollada la actividad sinteticemos y evaluemos nuestro aprendizaje. Hoy nuestro objetivo fue analizar textos de los medios de comunicación, específicamente un reportaje. Para ello trabajamos con el propósito comunicativo, recuerden de este tipo de texto que era informar, y aplicamos estrategias para la comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. También vimos un vocabulario contextual. ¿Ya? ¿Qué aprendiste en esta clase? ¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar las actividades? Si es así, ¿cómo lo solucionaste? ¿Cómo puedes mejorar califiquemos ahora nuestro nivel de aprendizaje? Letra A. No entiendo, tengo dudas. Letra B. Lo entiendo, pero no puedo explicarlo. Y letra C. Lo entiendo y puedo explicarlo. muy buen trabajo, mis chiquillos, los felicito. Son geniales. ¿Ya? Estoy convencido que han desarrollado todas sus actividades de la mejor manera y poniendo todo su entusiasmo en hacerlo de la mejor calidad su tarea. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos ustedes y para sus familias. de la mejor manera. de la mejor manera. ¡Suscríbete al canal!